Muchos misterios por descubrir. Sucesos paranormales y enigmas de mundos desconocidos. Prepara tu energía para sumergirte en nuestra dimensión con el conocimiento esotérico del viejo brujo. Viejo brujo. El jueves es Hexa Normal. Pontexa. Once de la mañana ya con treinta y cuatro minutos. Estamos de vuelta en el punto exacto y lanzamos por acá uñas de gato negro, pero aventamos veneno de serpiente coralillo. Por este otro lado agarramos escamas de dragón e invocamos a nuestro querido viejo brujo. Viejo brujo, andas por ahí. ¡Tarán! Ya llegué. Ya llegó, ya está aquí el viejo brujo en el jueves. Jueves Hexa Normal. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de un misterio que siempre ha sido y que ha estado permanente en la existencia de la humanidad y de la vida. Tenemos vidas pasadas. Hemos estado varias veces en este mundo. Hemos tenido diferentes trabajos, oficios. Nos hemos dedicado a diferentes cosas. De repente tenemos sueños en donde somos de alguna manera, que somos de otra forma, somos de otro color de piel, somos de otra nacionalidad, nos dedicamos a otra cosa. ¿Creen ustedes en las vidas pasadas? Hoy nos va a platicar acerca de ello el viejo brujo. Viejo brujo, ¿cómo le podemos hacer? ¿Existen? ¿Es real? ¿No es real? ¿De dónde venimos? ¿Cómo podemos conocer esto? Bueno, mira, todo lo que son el conocimiento de las religiones hinduistas, el taoísmo, el zen, el budismo, nos marca que sí, efectivamente, nosotros reencarnamos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices, bueno, es difícil saberlo, ¿no? O sea, hay todo, porque, pues, ¿cómo saber que reencarnaste? ¿Cómo saber que hay otra vida después de la vida? Muchos dicen que no es cierto, otros dicen que sí lo es. Y la realidad es que, pues, nadie lo sabe, pero ha habido testimonios de personas que dicen haber reencarnado. Hace poco salió un niño, eso se viralizó en internet, de un niño que quería conocer la cabina de un avión. Y entonces el papá, pues, se movilizó con algunas personas de una línea aérea y le dieron el permiso para que su hijo conociera una cabina o un avión, ¿ok? Sí. Entonces, este, entra el señor con su niño y está el piloto ahí adentro y, este, le empieza a explicar el piloto, fíjate que este botón es para esto y este para esto y el niño se le adelanta al piloto y le dice, sí, este es el timón, este pedal es para esto. O sea, el niño le empezó a explicar cada cosa de la cabina como si él hubiera sido un experto en esto, ¿no? Siendo que el niño, Miguel, no tenía previamente el conocimiento de la cabina ni de los botones y me imagino que al ser un niño, pues, tenía una edad cinco, seis, ocho, diez años y no tenía el conocimiento, una preparación, vaya, como para un piloto. Exactamente, oye, seis años o cinco años que posiblemente tuviera el niño, aunque tú le hubieras tratado de enseñar, a lo mejor él no lo aprende como tal, ¿no? A lo mejor se lo memoriza, pero no lo aprende para qué y todo y él dio una explicación como si él hubiera sido el piloto. Entonces, bueno, esa es una de las pruebas que se dice que posiblemente él hubiera sido un piloto en su vida anterior. Bueno, tú conoces, yo creo que todo el mundo conoce al Dalai Lama. Sí. Bueno, pues, para encontrar al Dalai Lama después de que muere. Por ejemplo, creo que es el catorceavo Lama, el catorceavo Dalai Lama que está. Entonces, lo buscan por medios astrológicos, depende cuando haya muerto el Dalai Lama, hacia qué punto voltea, y se dice que hay que buscar hacia esa dirección. Entonces, todos los lamas ahí en el Tíbet, todos los grandes lamas de todo, pues se buscan para que sigan ellos llevando todas sus vidas, evolucionando y saliendo adelante en todo esto. Y el Dalai Lama, pues, no es la excepción, es el primero. Hazme cuenta el que buscan. Entonces, se dice que astrológicamente sale a la hora de su muerte y a dónde va a nacer. Hace más o menos en cuánto tiempo. Entonces, lo buscan en el lugar, buscan al niño, llevan varios objetos que eran de su vida, y el niño tiene que ver qué era, cuál objeto era de él en su vida anterior. Si los dice todos, o sea, cada objeto para qué era, para qué lo ocupaba, cuál era su campana, cuál era su rosario, cuál era su túnica, qué era lo que más le gustaba, o sea, ese tipo de cuestiones. Entonces, se da por hecho que encontraron al Dalai Lama. Y nuevamente lo vuelven a instruir, porque el cuerpo, cuando nosotros volvemos a reencarnar, se dice que olvida absolutamente todo. Entonces, bueno, pues ya empieza nuevamente su vida. Pero ese es uno de los factores que se dice que puede ser algo verdadero, esto de la reencarnación. ¿Por qué? Bueno, pues, porque cada Lama, y cada, el Dalai Lama comentando con él, a cada Lama lo buscan, depende astrológicamente a dónde estar, dónde está, dónde nació, y bueno, pues vuelve nuevamente a tomar, o a retomar lo que estaba haciendo en su vida anterior. Pero fíjate que hay otros tantos, hay tantas personalidades, hay tantas personas que se han acordado, yo vi un caso donde una persona fue a juicio en una casa porque una familia pedía un dinero que estaba enterrado en las raíces de un árbol. Lo que pasa es que el niño decía que en esas raíces había un dinero porque él había vivido en esa casa, él era el abuelo, por decir así, y ese dinero estaba enterrado en esa casa, y este y todo, y se le ocurre a la mamá del niño llevar al niño, dice que ahí había un dinero enterrado, la señora, la dueña de la casa, no le hizo mucho caso, pero le dejó el gusanito, y resulta que encuentran el dinero, ¿ves? Entonces, la señora, pues al momento de que el niño encuentra el dinero, pues le dicen que si era el abuelo, y empiezan una especie de juicio ahí en Estados Unidos porque querían por lo menos la mitad de ese dinero, porque se supone que querían porque el niño era la reencarnación del abuelo. Oye, Miguel, ¿hay alguna forma, vamos a platicarlo regresando del corte, tenemos que ir al corte, pero hay alguna forma de que uno se entere, de que uno sepa cuáles fueron las condiciones de vida que tuvo antes, si fui a lo mejor rey, o si fui humano, a lo mejor me tocaba ser, no sé, un jaguar, o me tocó ser un león o algo por el estilo, o sea, creo que ese tipo de conexiones también pueden existir mientras sea ser vivo, y a lo mejor, no sé, digo yo, pensándolo de esta forma, a lo mejor me tocó ser algún animal, o me tocó ser algún rey, o me tocó ser algún espadachín, o algo por el estilo. Mi pregunta uno es esa, si sabemos, podemos saber a qué fuimos, qué fue de nuestra vida anterior, y la segunda, que tiene que ver muchísimo con la primera, es cómo podemos saber si sí tuvimos otras vidas. Primero, si sí las tuvimos, y segundo, ¿a qué nos dedicamos o qué fuimos en vidas pasadas? Claro que sí. Órale, regresamos en un momento más, y en todas partes, contexta. Brujo, hacemos la llamada, entablamos la comunicación con el viejo brujo para seguir platicando este tema, porque bueno, ya prácticamente nos andamos despidiendo, se está terminando ya el momento. Viejo brujo, andes por ahí. Claro que sí, aquí estamos. Órale, vamos con las preguntas que habíamos estado dejando al aire, Miguel. Primeramente, ¿se puede saber si tuvimos vidas pasadas? Y segundo, ¿saber en qué consistieron, o de qué fueron, de qué van nuestras vidas pasadas? Claro que sí. Bueno, fíjate que a una persona se le ocurrió hacer un programa de forma astrológica donde tú metes tus datos y te dice exactamente que fuiste en tu vida pasada. Yo difiero un poco de esto porque, bueno, se requiere mucho, mucho, un proceso muy fuerte de, de astrológico con una persona que, porque para saber que fuiste en tu vida y todo eso. Pero se dice que el único que puede saber quién fue en su vida pasada eres tú. Claro. Pero, pero la mayoría de las veces siempre buscamos personajes, María Antonieta, Cleopatra, Nefertario, Nefertiti, este, buscamos ese tipo de cuestiones y nunca somos un panadero, un herrero, o... O alguien que era, no sé, otra cosa, ¿no? Entonces siempre buscamos ese tipo de cuestiones. Pero cuando ya tu, tu mente ha evolucionado y todo eso, se dice que todo lo que ha pasado en tu vida es lo que tú eres, es la síntesis de lo que tú eres ahorita. Entonces, si en tus otras vidas a ti te gustó algo, eres lo que eres ahorita, gracias a esas otras reencarnaciones. Entonces, por ejemplo, yo que soy esotérico, en algún momento dado de mi otra vida pasada o de mis otras vidas pasadas, yo tuve conocimientos de magia y estuve relacionado con algunas hermandades y todo eso porque desde niño me gustó esto y desde niño siempre seguí este camino y dejé muchas otras cosas que posiblemente hasta tuve problemas con mis padres, con la gente cercana, porque decían, es que esto no te va a llevar a nada, un ejemplo, ¿no? Y yo decía, no, pues yo estoy plenamente seguro de esto porque lo sentía como muy mío, vamos, ¿no? Entonces, si tú quieres saber tu vida, lo que tienes que ver es exactamente lo que tú... Miguel, se nos está cortando la comunicación, Miguel. ¿Andas ahí haciendo un procedimiento esotérico al mismo tiempo o qué onda? Yo creo que sí, se me fue todo el internet. Entonces, para saber a ciencia cierta qué es lo que nosotros éramos, pues tiene que ver, o sea, lo que somos ahorita es el cúmulo de acciones o el cúmulo de gustos, de preferencias que tuvimos durante nuestra vida pasada. Pero, por ejemplo, una pregunta, Miguel. No sé, digamos, a mí me gusta la locución y yo soy locutor y no siempre toda la vida quise serlo. La vida me llevó a que yo fuera locutor, pero, por ejemplo, no sé, supongamos, antes de la tecnología, antes de que hubiera locutores, antes de que existiera el ser locutor, ¿a qué cosa me pudiera yo haber dedicado? A la comunicación. Ya, ok. A escribir un libro. ¿Tú recuerdas los juglares? ¿Los qué? Los juglares. Los juglares. No. Un juglar o los bardos, así les llamaban a los que cantaban, dando noticias de pueblo en pueblo. Ah, ya. Lo que pasaba en un lugar. Entonces, todos los que estamos dedicados a la comunicación, en algún momento dado, fuimos un juglar, porque cantamos todas las experiencias de otras personas para que se enteraran en otros lugares. ¿Ves? Por eso estás relacionado con esto. Yo siento que va por ahí el rollo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, no sé, un futbolista, por ejemplo, alguien que ahorita es futbolista o que está muy interesado, que le gusta la cuestión del deporte, particularmente del fútbol, antes de que se inventara el fútbol, pues, ¿a qué se pudo haber dedicado, no? O cómo podría haber estado el asunto. Miguel, ¿alguna vez tú, particularmente, has entrado en algún proceso de regresión, ya sea con un psicólogo, con alguien, ya ves que hacen algún tipo como de hipnosis, y que hacen que tú experimentes o que vayas hacia atrás en regresión, ¿alguna vez tú lo has experimentado? ¿Tú lo has hecho? Sí, de hecho, este, yo hago regresiones. ¿A poco? Sí, sí, este, nosotros también hacemos regresiones a vidas pasadas, porque todo empezó porque, bueno, pues, lo que yo quería saber era por qué no podía, tenía yo ciertos límites a ciertas cosas. Entonces, yo fui a que me dieran una regresión, y ya me dijeron que muchas cosas de estas fueron por mis padres, o sea, mi papá le tenía miedo a esto, al otro, aquello, acá, y aunque él no lo manifestara, uno lo percibe, ¿ves? Claro. Entonces, por eso tú lo canalizas y lo vuelves así, pero de ahí, entonces, empezamos a irnos más para regresiones, porque personas que hacen hipnosis hasta el momento de nacer o en el útero, muchas personas han sido agredidos y se les quedó muy grabado porque peleó la mamá con el papá y se agredieron mutuamente y a lo mejor maldijeron al hijo o el papá, lo maldijo, y se le queda el feto cuando está en gestación. Entonces, de ahí, bueno, pues, te vas más atrás todavía y efectivamente se dice que tu espíritu o tu alma ha estado pasando de cuerpo en cuerpo y así puedes irte a muchísimas más regresiones, todavía más. Fíjate que yo supe de una persona que era un, este, pues, era una persona normal, un señor muy bueno y bla, 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 y todo eso, y a esta persona le hicieron una regresión y resulta que fue un asesino serial en su vida pasada. Sí, entonces, pero él fue asesino serial porque tenía un problema hormonal donde no sentía, este, ni misericordia, ni dolor, ni sufrimiento de la gente, ¿no? Entonces, en esta vida, como lo supo y todo eso, él era bueno ya de por sí porque quería componer todo eso. Más sin embargo, cuando supo esta situación, no la pudo soportar y se suicidó. No manches. Sí, porque no, no soportó. Entonces, ahora sí que como dices, ¿no? No soportó, no soporta, no soportó. Miguel, medios de contacto, ¿dónde podemos obtener más información para, pues, informarnos, tener conocimiento acerca de esto? Porque es un tema, es un show, y es algo que de alguna u otra manera siempre hemos estado buscando. El saber qué hubo antes de nuestra vida con nosotros y qué va a haber después de nuestra vida, ¿no? Siempre está como esos dilemas del antes y el después de la vida. ¿Cuáles son los medios de contacto? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí, en Facebook me encuentras como Miguel Ángel Flores, el viejo brujo. También me encuentras en Facebook como Mitaro HD. O también me puedes encontrar en YouTube como Miguel Ángel Flores, el viejo brujo. O igual en Facebook como Miguel Ángel Flores, el viejo brujo oficial. Aparte también me puedes encontrar en www.mitaro23.com o www.mitarohd.com Y también ahí tenemos un chat abierto por si quieres hablar conmigo. Perfecto, pues ahí está la opción, exactos, exactos, pónganse en comunicación con el viejo brujo. Y, oye, Miguel, estaba pensando, ya estamos en julio, agosto, septiembre. Ya estamos a poco tiempo de empezar con una séptima temporada, o no me acuerdo si la ocho, voy a investigarlo. Pero séptima u octava temporada de Exhalofrío. Miren temas escalofriantes y vamos a ir preparando algo bastante, bastante paranormal y tétrico, ¿eh? Aguas. Sí, sí, sí. Ya casi se acerca el tiempo, Miguel. Te agradezco tu tiempo, Miguel, y muchísimas gracias por estar acá. Claro que sí, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y a todos los exahoyentes. Perfecto. Ahí está, exactos, exactos. Pues bueno, aprovecho el tiempo y el espacio, no para despedirme, sino más bien para agradecerles que hayan estado en sintonía, que hayan estado participando con nosotros. Su tiempo para nosotros es sumamente valioso y les agradecemos cada participación, cada mensaje, cada llamada, cada comentario que nos ponen en nuestras redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que se la hayan pasado muy bien. Nos escuchamos el día de mañana desde las ocho y hasta las doce del mediodía. Y hoy, ahorita, se quedan ya con Don Fulgencio desde las doce y hasta las cuatro de la tarde. Póntex. No, 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 no.